Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 5 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Heidi Esta será una vez con mucho amor y cariño de parte de Guilmari y José Celebra la Junta de Tu Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser el día de tus santos Hoy venimos a cantar Aquí linda está la mañana en que vengo a saludarte ¡Muy bien! Ya vienes a mi cielo Ya la luz del día no dio Levántate, rego mi alma No creer en el amanecido Buenas noches para todos los presentes Eidy, feliz cumpleaños Que cumplas muchos más De parte de Wilmary y José Con mucha fe y detrás de música en vivo Venimos a delitarte con bonitas canciones Y que se escuchen aplausos Para la cumpleaños arriba de todos los presentes ¡Vamos arriba el ritmo! ¡Eva! A mi verde y tuyo ¡A mi verde y tuyo! ¡A mi verde y para Heidi! ¡A mi verde y tuyo! 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 Te faltará esa vida. Y que nos cumpla feliz mi infeliz. Hacemos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz mi infeliz. Hacemos todos en esta reunión. Los familiares llegamos a ti. A celebrar esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de mamá. Bendición de papá. Mil felicitaciones. Que cumpla muchos más. Que la Virgen te cuide. Que la Virgen te cuide bastante. Porque yo de mi parte. También te cuidaré. Mil felicitaciones. Que se suelen más. Eso, felicidades. Que cumplan muchos más. Mucha vida, mucha salud. Cosas buenas para ti. Y en este momento vamos a tomarnos una bonita fotografía con la cumpleañera. Entonces ven, nos acompaña para la foto. Sigue por favor. No, está bien. Sí, hombre, sí. Ten chanclap. No, 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 no. Aquí va. Yo no puedo hacer. No, 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 no. Ahora se salucen. Sí, ahí los crux. Sí, ahí los crux. ¡Ah, sin crux! Sin crux. ¿Listo? Sin crux. La locada, por favor. Uno, dos y tres. Los que agarran va a ser de nata, por favor. Wilma y José ¿Listos? Pegaditos por favor Sonrían Ahora todos los que están presentes Entonces ahora todos los que están presentes Nos dedicamos de tal manera que todos que vemos en la foto Somos los mismos No, es que no nos mandaron los mismos Sí Miren acá Miren acá Somos los mismos Solo que este se blanqueó un poquito No, es que a todos nos llevaron a hacernos operaciones Somos los mismos Operaciones ¿Plásticas? El también ¿Quién tomó la foto ese día? ¿Otro muchacho? Sí Ah, guapas Sebastián ¿Por qué cree que los volvimos a llamar? No, qué chévere, quietes, bacanos y ustedes Por eso hoy nos van a encimar dos No, yo no estaba ahí Yo no venía ahí Sí, ahí está Sí, sí ¿Tienes un traje gris? Sí Sí ¿Ahí está usted? El cantante era otro No, es él Sí 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 Bueno, bueno, ¿qué? 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 Deje jugar Free Fire Todos mirando acá Todos mirando acá Todos mirando acá Todos mirando acá Sonrían Uno, dos y tres Quietos ahí Listo Vale Ahí están Eso Listo Muchas gracias Seguimos de canciones A ver, ¿qué dice aquí? Tickle shirts Eso para la reina Cuando la gente pregunta ¿Qué quiero le dedico Mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella Que endulza mi vida Con tiernas acciones A lo que en buenas o malas Venga cariño Sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fue mi esposa Para la reina Para la reina de reina Que está por encima De todas las cosas Para la reina de reina Que no cambiaría Por mil mariposas Paso la reina de reina Señora escalante Tienes doncellas Infieles amantes En este momento En este momento Y tiene la frente Porque Heidi Se encuentra presente Paso la reina de reina de reina Piernas, doncellas y fieles amantes En este momento incline la frente Porque Katie se encuentra presente Sí, señores, su querido está presente Seguimos de música, seguimos de canciones Y apague la luz porque va a ser luz, es la necesidad En la oscuridad, en seguridad, suya más bonita Todos cantamos, te felicitamos en este día Te acompañaremos hoy de la noche con alegría Damos un abrazo, feliz, damos un abrazo Por lo menos que la noche sea para ti y para nosotros Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Seguimos de acá, donde la noche sea para ti y para nosotros Y lo que nos pasa a imitar Un abrazo, amigos Mi amor, mi amor, mi amor Y de amor, mi amor, mi amor, mi amor Muy bien, muy feliz, muy bien suerte Por mi amor me es el último los penas cañonitas Por mi amor se va a dejar esta nochecita Me gusta una presión, te gusta una presión Y más que anocheciar, te digan más a otros Que nadie quiere, ebre Ras, nada quiere En un marzo que las montañas, a ver que la pierna nos baja en mitad Es aplauso, que te lo veis, que salió todo Antes de continuar de canciones, Heidi, por favor, unas palabritas. ¡Bravo, llorado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Si llora, nos vamos! ¿Si no llora? Si no llora. No llora y si llora también. No, pues gracias. La verdad, sorprendía. Sorprendía, no me esperaba. La verdad, fui yo. Gracias. Ya. Ya hablé mucho. Siguiente canción. Siguiente canción. O sea, en resumen, sorprendía. Sorprendía. No me lo esperaba. ¿Cómo hicieron todo eso sin mí? ¿Cómo lo hicieron? Usted me ha acusado. Yo no sabía. María, no sé por qué no me había dicho. Yo no sabía. ¿Y por qué no me habías dicho? Ahora que se hacía un solo totazo. ¿No sabías tampoco? María Chiqui ya lo conocía. Sí, sí. ¿Por qué no me llamaron? Yo no sabía. Yo no sé a quién me iba a tocar acá. No. Es que aquí no era. ¿Ah, me también fue sorpresa? Sí. ¡Vamos! Bueno, nos sorprendimos todos. Yo no. Yo tampoco. Es que no, acá no era, era allí. Bueno, hasta luego. ¿Qué son diez? ¿Son diez? ¿Claro no que ya somos antiguos? No, ahora son nueve y media. No, ahora son nueve y media. No, ahora son nueve y media. No, no me ha gustado. No, no me ha gustado. No, pero si antes no me puse pillana. Yo le dije que me pusiera pillana. Ahora se canta la verdad de la amiga. No, ahora son nueve y media. No, ahora son dos. No, no. Él va a dar unas palabras. Sí. Sí, claro. Eso, eso, eso. Eso. No, pues. Pues, ¿qué dijo? Sorprendido. Sorprendido. Muchas gracias. ¿Es la misma casa? No, eso es otra casa. No, eso es otra casa, pero vos somos la misma. Allá era casada, aquí soy soltivo. No, no, no. No, no. Muchas bendiciones, mucha plata, mucha pasión y muchas cosas buenas. Y sorprendido. Y sorprendido. Y seguimos sorprendidos. Bueno, entonces, más sorpresas, más canciones, ¿verdad? Sí, eran cositas. ¿Quiere bailar o quiere cantar? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita baila, ahorita baila con el... Mientras tanto, pues es a llorar. Ahorita. Dale, tres. Sáquenlo, sáquenlo. Bueno, seguimos de canciones. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que es que quiero con la lucha. Sabes una cosa. No encuentro las palabras, mi verso, ritmo, prosa. Si es como una rosa, puedo decir... Sabes una cosa. No sé ni de ese cuando digas de repente y si no se empiezan a parar. No, sabes una cosa. Te quiero mi hermosa y te entrego en una rosa. No, 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 no. Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo Y la cuenta de las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, que sabes una cosa, y que yo te quiero, y que sin ti no puedo Si estás ciego, sabes una cosa, sabes una cosa, oh Para cantarle a mi madre, yo no necesito ser de este matillo Mi santo madre, que te traigo su serenata, tengo incendio la moción de la corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche la perdizia de mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su conseja no se espera en esta vida, madrecita querida A ver, Katie, los prohibidos, los prohibidos, eso, ay, eso, arriba Arriba la histeria, para la cumpleaños quiero que se escuche No, ¿qué pasó? Despiértate Despiértate Quiero llenarla de besos y de flores, de sabores, de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mar, yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días En la brindos, con amor, de perfumados, me han olvidado En tu corazón las pongo, con una rovesita mía Y mi amor, todos los días En el corazón las pongo, con una rovesita mía Y mi amor, un beso como el mar, yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días Y mi amor, todos los días Por el amor de mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan tomarme A mí no me cortan nada Mi madrecita grande Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós, bótenez de vino De póker, de corolla Adiós, bótenez de vino Adiós, todos mis amigas 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 Adiós... Adiós, adiós, todos mis amigas Ay, mira tu linda pata Mira tu linda pala oy no es para Chabela Es para Heidi Ay Heidi Eso El saber que no me quiere Y alguien me ha expresado Yo le digo Ay Mi Heidi Mi Heidi, mi Heidi, mi Heidi Es el nombre que nos dieron Bueno, a continuación Heidi y las damas presentes Se van a repetir los siguientes pasos Van a bailar con el mariachi Eso Y nos vimos Eso dice Un, dos, tres, mariachi ¡Eso! ¡Eso! ¡Solo! ¡Adiós, amiguitas! ¡Chau, chau! ¡Ya te sientes, ya te sientes, más amores! ¡Y nos vimos otra vez! Ahorita quedan peinados Les sé que te daría Vamos a estar un buenísimo A ver En el ventre ¡Un, dos, tres! Marachi Primera clase El baile del perro El baile del helado El baile del vacado El baile del ganchi El baile del perro El baile del helado El baile del vacado El baile del vacado El baile del ganchi El baile del ganchi El baile del ganchi El baile del ganchi Ahora sí, Heidi Vas a bailar con el muchacho Que tú quieras De todos los cinco presentes Para el chico Que tú quieres bailar Eso Lo saco aquí delante La cara de la cintura Por detrás A ver las mujeres presentes también Las mujeres presentes Que quieran bailar Con el muchacho Que tú quieras De los cuatro que quedan ¡Vaya Sofía! Eso El ejercicio Le sirve para eso Eso Con el que tú quieras Con el que tú quieras Tú vas a bailar Eso Allá con los muchachos Que quedan Los muchachos Arriba las papitas Los que bailaron Y nos vemos ¿Sofía baila? ¿Sofía baila? ¿Sofía baila? Bueno Y nos vemos Un, dos, tres, va Se prendió la fiesta Esta noche Faıı ¡Susupapitero! 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 Ahora vamos a cámara de posiciones ¡Eso! ¡Hágale ratón! ¿Cómo es que en los pasos prohibidos? ¡Eso! ¡Ay, está bonito! ¡Sí, está bonito! ¡Está bonito el ratón! ¡Ratón! ¡Qué bonito! ¿Cómo te mueve ese bonito? ¡Ay, ratón! ¡Ahorita la marea para que no vaya a pasar! ¡Ahí nos vimos! ¡Susupapitero! ¡Mira clase! El baile del perro, el baile del ato lo va a ir buscando lo va a ir buscando, lo va a ir buscando el baile del perro, lo va a ir buscando lo va a ir buscando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echale! ¡Echale! ¡Eso! Allá la señorita ya está como cansada, ¿sínto? ¡Eso! ¡Ya está roja! La policía está más colorada todavía ¡Vale! ¡Bueno! Ahora Javier los prohibidos los prohibidos abiertos ¡Eso! ¡Javier los prohibidos! ¡Javier los prohibidos! ¡Ahé entonces! ¡Ja, se acopió! ¡Vale! ¡Diego! ¡El que pasa es el que mueve! ¡Eh! ¡Vale! ¡Davy! ¡Pasa al Centro! ¡Davy! ¡Lenny! 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 ¡Bueno, y lo vimos! En mis días y en mis noches, me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Otra vez, otra vez! Y en mis días y en mis noches, me duermo y me desperto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué tal le pareció el muchacho? ¿Cómo vienes? Otra vez enseguida, otra vez enseguida ¡El aplauso para las muchachas! ¡Mi Heidi! Bueno, muchas gracias por invitarnos Este detallito es para Para ti, Heidi, para que recuerdes esa niña fecha ¡Que cumplan mucho en las! ¡Otra! 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 ¡ Atenampa, eso, arriba la cerveza, arriba la cueva, eso, me la saco en la vida, el amor de ese. A cuantas veces me han sacado del tenán, ya bien borracho y con un nodo en la garganta, voy por la calle cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mi salón, despedí veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué y te canté sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes estuve, y los que amamos te recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí señores, te tomas dos, cinco, veinte o treinta cosas, y las canciones te recuerdan tus amores. ¡Epa! 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 ¡Ya! 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 Y el aplauso para el mariachi, 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 y el aplauso para el mariachi. Es que di veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, pero volví a mí, te canto de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes estuve, en el que amas te recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí señores, te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta cosas, y las canciones te recuerdan tus amores. ¡Ey señores! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches para todos! ¡Que cumplan muchos más! Hasta la próxima, aquí se destruye su mariachi, joven y primera clase. Recuerda nuestros paquetes, show premium con quince artistas en escena, incluyendo cinco violinistas, show tradicional mexicano, con ocho parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, seis músicos, diez canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.